¡Para brisas del para brisas! ¡Para brisas del para brisas! ¡Tírala, tírala hijo de tu puta madre! ¡Tírala! ¡Para brisas del para brisas! ¡Para brisa del para brisas! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale hijo de tu puta madre! ¡Déjalo! 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 ¡Pégale hijo de su puta madre! ¡Pégale hijo de su puta madre! ¡Pégale! ¡Pégale hijo de su puta madre! ¡Pégale hijo de su puta madre! ¡Déjalo! ¡Ja! ¡Regale hijo de su puta madre! ¡ Antaradilla! ¡Está de este lado! ¡Alco no chapter el de la calle ¡аци madre! ¡Pégale Alejandro! ¡Gracias de este tipo y relajase como dicha madre! Ahora, hijos de su puta madre, ahí está. Tírale, tírale, viejo. Tírale, 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 tírale. Ya le dio, ya le dio, hijo de su puta madre. Ya le dio, ya le dio.